Hasta mañana martes 27 de agosto los ciudadanos podrán inscribir su cédula para poder ejercer su derecho al voto el 27 de octubre. El Registrador Nacional del Estado Civil confirma que hasta el momento la cifra de inscritos supera los 3.249.000. Los ciudadanos interesados pueden inscribir la cédula en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país.